hola que tal a todos como están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Vic y en este vídeo les quiero mostrar esta lámpara led que me encontré en Mercado Libre es una lámpara para foto y vídeo la cual puede usar baterías o conectarla directamente al enchufe tomacorrientes para que la puedas usar en tu estudio en tu casa o en algún lugar donde no tengas que moverla y lógicamente las baterías son para que puedas transportarla y usarla sin conectarla a la luz tengo unos trabajos pendientes que hacer de vídeo y foto pero yo necesitaba una lámpara que fuera portátil así es que me puse a investigar en internet y me encontré con esta lámpara en Mercado Libre a un muy buen precio les voy a dejar el link aquí abajo si es que les gusta para que ustedes puedan adquirirla por este precio les adelanto que esta misma lámpara la vi en el centro de la Ciudad de México casi mil pesos arriba del precio al que la compré en Mercado Libre así es que bueno les voy a enseñar todo lo que trae esta lámpara cómo viene el interior de la caja usa dos baterías de la serie NPF puede ser 550 700 750 o 950 dependiendo el número es lo que te va a durar cada batería pero esta lámpara usa dos las cuales no trae integradas estas son las baterías pero iniciemos el vídeo y les muestro lo que trae la caja adelante ok de entrada al abrir la caja vemos que solamente trae un eliminador el cual ya probé y les puedo decir que es muy sencillo y si usa la lámpara a su máxima potencia el eliminador se calienta a los 10 o 15 minutos seguramente tendré que cambiarlo por otro con más resistencia también por aquí vemos una montura de zapata con base ajustable a la inclinación con rosca de un cuarto para montarla sobre tu cámara o sobre un trípode aunque no recomiendo montarla sobre la cámara ya que el peso de la lámpara se incrementa con las baterías y resulta cansado cargar con todo al momento de hacer foto o vídeo así que ésta la usaré sobre un trípode en cuanto a accesorios es todo lo que trae como les comenté al principio no trae las baterías aquí deberían de ir montadas pero según el vendedor no puede incluir las baterías por problemas de exportación o de aduana y por último lo que vemos aquí es la lámpara que viene aquí dentro de esta bolsa sencilla lo bueno de esta lámpara es que trae sus pantallas para poder dirigir la luz hacia donde más te convenga esta lámpara incluye 720 leds la verdad es que se ve muy padre se ve muy bonita la lámpara vamos a darle la vuelta para ver cómo viene en la parte de atrás y dando la vuelta en la lámpara nos podemos dar cuenta que aquí vienen los módulos para colocar las baterías como les comenté al principio son dos baterías las que usa de la serie npf puede ser 550 700 750 900 o 950 trae estas dos perillas también que sirven para regular la intensidad de cada luz del lado izquierdo te va a dar la luz cálida y del lado derecho te va a dar la luz fría aquí está el botón de encendido el cual si lo posicionas del lado izquierdo va a tomar la energía directamente del eliminador pero si lo pones del lado derecho va a tomar la energía directamente de las pilas ahora vamos a conectarla para que vean cómo funciona para que vean qué tanto alumbra cuáles son los tonos que da y pues en general su funcionamiento con baterías y conectada a la luz para esta lámpara yo adquirí dos baterías de la serie npf 750 que duran promedio de dos horas y media en uso continuo las vas a colocar en esta parte trasera sobre los conectores y vas a deslizar hacia abajo hasta que haga clic de la misma forma la siguiente batería vas a poner los orificios de entrada en los conectores lo colocas arriba y luego deslizas hacia abajo con fuerza hasta que haga clic y eso es todo tu lámpara está lista para encenderse voy a poner la lámpara de lado para que ustedes puedan ver cómo enciende y no se atenue la luz del vídeo aquí con esta pedida pueden girar y les da el tono cálido o les da el tono neutro la voy bajando aquí puede regular solamente quieres blanca o del lado izquierdo solamente quieres amarilla y si giras ambas perillas puedes mezclar los colores hasta que sea el tono que tú quieras ahora le vamos a conectar su eliminador para que vean que también funciona con el botón al centro se apaga la lámpara ahora lo que les quiero mostrar aquí es que para retirar las baterías hay que presionar este botón para que la libere y simplemente la tomamos y retiramos del otro lado igualmente presionamos el botón y retiramos la batería ahora conectemos el eliminador vamos a colocarle igual hacia acá para que no deslumbre a la cámara ahora le encendemos y aquí está marcando que ya está en funcionamiento la lámpara ahora subimos la intensidad de la luz ahora podemos poner el amarillo o podemos poner el puro blanco o podemos mezclar los dos colores vamos a alejar la cámara un poco ahora encendemos y controlamos para luz fría o controlamos para luz cálida o los dos ahora les quiero mostrar la diferencia de cómo funciona esta lámpara iluminando a una persona como pueden ver hay luz estoy en mi estudio y pues es la luz natural pero en este momento vamos a encender esta lámpara la vamos a probar en cálida en fría y una mezcla de los dos a toda su potencia para que vean cuánto ilumina aún habiendo luz aquí en la habitación así es que en este momento está apagada y ahora está encendida este es el color cálido a toda su potencia este va a ser el color blanco a toda su potencia como se ve ahora yo creo que tiene mucha potencia su luz si puede servir en lugares oscuros ya sea en un evento en alguna fiesta en tu estudio si no quieres grabar con la luz del poco esta lámpara te puede ser muy 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 útil ahora vamos a mezclarle los dos tonos pero lo vamos a bajar a una intensidad del 50 vale una dos tres y esta es la combinación de ambos colores el amarillo y el blanco a una intensidad del 50 la lámpara la tengo aproximadamente a metro y medio de mí así es que bueno pues aquí pueden ver la diferencia la puedo alejar más pero no tengo espacio en este cuarto así es que pues espero que les guste no sé si se las pueda mostrar desde aquí como se ve así de frente vamos a ver y bueno esta es la lámpara que yo quería mostrarles quería enseñarles cómo funciona la potencia que tiene si la recomiendo no la recomiendo la verdad es que si la recomiendo les voy a platicar que el precio es de 800 pesos en mercado libre en la zona centro de la ciudad de méxico yo la encontré en promedio de 1600 a 1800 pesos tal cual como viene la caja solamente la lámpara y su eliminador y la zapata fría para colocarla en tu atril es todo lo que viene pero el mercado libre la encontré mucho más barata que en el centro usa dos baterías es cierto es lo caro dependiendo en donde las compres puedes comprarlas en 700 800 pesos el par estas baterías también las compré en mercado libre son el modelo np 750 que duran aproximadamente dos horas y media hay una batería que dura más la np 950 dura promedio de cuatro horas pero obviamente son más caras yo con estas dos baterías creo que me va a rendir lo que necesito porque no la va a tener encendida todo el tiempo pero ahí está si a ti te gusta esta lámpara y quieres que te dure mucho pues cómprale una batería que le dure demasiado así es que bueno aquí se los dejo ustedes deciden si les sirve o no ya solamente nos resta ver realmente cuánto tiempo nos va a durar si sale tan buena o no pero en este momento estoy feliz con mi compra me va a servir me va a sacar de mis apuros y pues se los dejo a ustedes ustedes decidan pues hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado si les sirve la lámpara ya saben aquí abajo les dejo el link de descripción para que ustedes puedan comprarla es el mercado libre tiene el envío gratis así es que por todas estas partes conviene no olviden dejar su suscripción su like y su comentario cuídense mucho nos vemos pronto hasta luego yo soy Vic sean felices bye